Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. Seguidor de CNC Noticias, Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Instituto Nacional de Salud confirmó siete casos nuevos de COVID-19 aquí en Valledupar. Por su parte, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, afirmó que uno de ellos está hospitalizado y fuera de peligro. Los demás permanecen aislados en sus casas. En total son 11 casos registrados de COVID-19 aquí en la capital del Cesar. En la madrugada de este martes se registró el primer feminicidio en Valledupar en medio de la cuarentena. Katy Ariza Macías, de 32 años, fue atacada a puñal presuntamente por su compañero sentimental, el mototaxista Eder Moreno, quien se entregó a las autoridades. El crimen sucedió en la invasión Francisco Javier. El senador de la República, Didier Lobo Chinchilla, denunció el despido de más de 400 trabajadores de la mina Prodeco. La queja fue notificada al Ministerio del Trabajo y de la Protección. Hoy están desesperados. No reciben ayuda de la alcaldía porque supuestamente son trabajadores de la mina. No son población vulnerable. Entonces, ¿cuál es su situación hoy caótica? La Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, entregó a los tutores de los niños beneficiarios del programa de atención a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil CDI en Valledupar y La Loma, mercados que garanticen su alimentación hasta el mes de abril. El Consejo de Valledupar seccionó virtualmente varios acuerdos. Beneficios tributarios, la contratación por el sistema de concesión de amoldamiento urbano y el manejo de la publicidad exterior visual del municipio de Valledupar. Estuvo como invitado el secretario de Hacienda Municipal, Carlos Alfonso Araujo. El acordeonero y verseador Iván Zuleta pidió a los demás artistas cambiar la frase, quédate en casa por ahí van unos mercados. ¿Qué tal si cambiamos el mensaje y decimos, ahí van unos mercados, ahí mando unos bonos para la gente? ¿Dónde puedo ayudar a los más vulnerables para que reciban ayuda? De lo que Dios me ha dado, ahí envío unas batas, unos tapabocas para los héroes de la salud que arriesgan su vida. La Secretaría de Salud del Cesar confirma que a la fecha existen 11 casos del COVID-19 en el departamento, luego de 7 nuevos resultados positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre estos últimos casos, 6 son relacionados al segundo caso, 3 de ellos en el grupo etario entre 20 y 40 años, y los 3 restantes entre 40 y 50 años, todos de sexo masculino. El otro caso es importado, quien llegó a Ayupar proveniente del sur de California. La Secretaría de Salud del Cesar informa que uno de los contagiados se encuentra hospitalizado, fuera de peligro evolucionando satisfactoriamente, los demás con síntomas leves con aislamientos en sus domicilios. Hasta el momento de los 11 casos considerados positivos, un paciente fue reportado como recuperado por el Ministerio de Salud. Además, el Instituto Nacional de Salud ha entregado hasta el momento, el resultado de 70 pruebas que fueron diagnosticadas como negativas. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, en rueda de prensa virtualmente, aclaró dudas e inquietudes de los periodistas de Baydupar. Son estas, la mayoría de ellos los tenemos vigilados. A los empleados, que son 77 empleados, unos estuvieron en contacto estrecho con él, otros no. Les quiero explicar lo que es contacto estrecho. El contacto estrecho es que yo hable a menos de dos metros con una persona por mínimo 15 minutos, sin equipo de protección, sin equipo de seguridad. Yo puedo hablar con alguien que tenga COVID positivo, pero si lo hago a más de dos metros y tengo mi tapa boca, no me voy a contagiar. Las probabilidades de contagio son casi nulas. De esos 77, todos no estuvieron en contacto estrecho con esa persona. ¿Quiénes estuvieron en contacto estrecho? Esos que salieron positivos. De los 77, hay como 12 o 15 que han presentado síntomas clínicos respiratorios. Es decir, tienen en estos momentos cuadro gripal, leve, leve. Todas esas personas se les tomó muestra que estamos esperando resultados. Se nos están demorando los resultados tres, cuatro días en llegar. No porque el instituto no los procese oportunamente, sino que mientras nosotros la enviamos a Bogotá, llega al instituto, ahí se pierde un día, que es el del envío prácticamente. Los que están en Bogotá, en una hora, toman la muestra y en hora y media ya está en el laboratorio. Nosotros no tenemos esa dicha. Todos los departamentos a nivel nacional se han quejado del tema ese y por eso muchos han gestionado que se procese en la misma ciudad. El gobernador, Luis Alberto, viene con una gestión adelantada sobre ese tema. Nosotros como municipio también alcanzamos a hacer la gestión, pero él se empoderó y siguió él con la gestión. Él la lleva bastante adelantada. Incluso en el laboratorio de salud pública de aquí hay un equipo, hay un equipo para hacer esa prueba, sino que es una prueba que requiere un alto entrenamiento científico, requiere unos químicos y unos materiales de laboratorio que son costosos. Están en eso. Están en eso a ver si se implementa ahí. O la Universidad Nacional, que tiene sede acá, también ha dicho que ellos están en capacidad de organizar el tema. Se está adelantando eso para poder nosotros tener resultados más rápidos, de manera más rápida. Pero, ¿qué significa tenerlos más rápidos? Realmente la gente dice, ay, pero si tengo el resultado hoy es mejor. Pero de todos modos nosotros la gente la tenemos ahí. Independientemente de que el resultado se demore tres o cuatro días, la persona a la que se le toma la muestra se le mantiene un aislamiento preventivo, que es verificado por nosotros. Bien sea por llamadas telefónicas o bien sea por visita domiciliaria. También estamos haciendo visitas. Y la gente que visita son personas que han sido entrenadas. De parte del municipio tenemos un médico internista, epidemiólogo, tenemos un infectólogo, tenemos cuatro epidemiólogas que tienen pregrados en el área de salud, enfermera, bacterióloga, especialistas en epidemiología. Tenemos una magíster en epidemiología, tenemos tres médicos generales que también acompañan. Entonces, a las visitas siempre mandamos un médico y un epidemiólogo para que la persona sienta tranquilidad de que está teniendo una atención médica. ¿Hasta dónde llega la Secretaría de Salud municipal? Llega hasta detectar o hasta decir, este caso es probable. Entonces, ¿por qué es probable? Porque cumple con unos criterios que en los lineamientos se han dado. Entonces, de ahí, nosotros inmediatamente llamamos a la EPS a la que esté afiliado. Y es la EPS quien tiene la responsabilidad de ese momento en adelante de hacerle el seguimiento al paciente, de hacerle el manejo clínico que el paciente requiere y de darle toda la atención que requiere ese paciente que puede ser probable. Una cosa es un caso probable, otra cosa es un caso sospechoso. Son dos cosas diferentes. El probable es el que cumple con unos criterios. ¿Cuáles son? Que tenga infección respiratoria aguda. ¿Cuáles son los síntomas de infección respiratoria aguda? Dolor de garganta, fiebre cuantificada de 38 grados y más, dolor articular y muscular, estornudos, todos los síntomas del cuadro gripal. Y ese cuadro gripal puede ser leve, moderado o severo. En cualquiera de los tres casos, el ministerio los está tomando. Inicialmente, cuando empezó todo esto, solamente se tomaban los casos graves. Pero ahora, como se han encontrado casos que no se puede establecer quién los contagió, entonces ya cualquier persona que presente una manifestación de infección respiratoria aguda, más el nexo epidemiológico que es haber estado en contacto los últimos 14 días con alguien del exterior de un país donde hayan casos positivos, que haya estado en contacto con un extranjero que esté aquí, no que haya viajado, sino que habló con el extranjero aquí, o que haya estado en contacto con alguien que es positivo, como fue el caso del Sonesta. Cualquier de esos tres casos, más infección respiratoria aguda, se constituye en un caso que es de observación y es probable, se le llama probable. ¿Quiénes son los casos sospechosos? No aparecen en la guía. Ese término no aparece en la guía. Es un término que hemos adoptado nosotros de aquellas personas que tienen miedo, de aquellas personas que de pronto estuvieron, por ejemplo, en el Sonesta. Una aseadora. De pronto a la aseadora le tocó el tercer piso de aseo y conoció al mesero que salió positivo. Pero esa aseadora no interactuó con él durante esa semana. Ella siente que puede tener la infección, porque la gente cree que el virus está en el aire volando y que me lo trago. Eso para nosotros es un caso sospechoso. Es decir, sabemos que no va a ser probado, pero le hacemos manejo igual como se fueron probables. Le hacemos el seguimiento por 14 días, le extremamos las medidas de aislamiento. Todo eso lo hacemos para seguridad mental también, para que tenga paz mental. Y para seguridad de nosotros, también para estar completamente tranquilos de que no va a ser un caso positivo. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohámaras, La Paz Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial aquí, en CNC. Los gritos de auxilio de una ama de casa cuando estaba siendo atacada por su pareja alertaron a los demás miembros de la familia que su vida corría peligro. Katy Joana Arisa Macías, de 32 años, fue asesinada de dos puñaladas la madrugada de hoy martes en su residencia ubicada en la invasión Francesco Javier al norte de Valledupar. La fémina quedó tendida en el suelo, bañada en medio de un charco de sangre, producto de las contusiones que le ocasionó su marido, quien se dedicaba al mototaxismo. La abuela de la víctima y un hijo menor de edad trataron de auxiliarla, pero no fue posible. Su corazón dejó de latir a los pocos segundos del ataque. El presunto responsable huyó del sitio antes que las autoridades hicieran presencia en la zona. El mototaxista a las pocas horas se entregó ante las autoridades competentes y aceptó su responsabilidad en el crimen. CNC Noticias Valledupar conoció que entre la pareja eran constantes los conflictos, así lo indicó un allegado a la OCCISA. Cabe anotar que este es el primer feminicidio que se registra en medio de la cuarentena y en lo que va corrido el año en la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Antes de que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Un juzgado con función de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a Diego Juan José Oñate Montero, de 20 años, por el delito de violencia intrafamiliar agravado. El ente acusador le imputó la conducta punible por los hechos registrados en el barrio Villalivia, jurisdicción de San Diego César, por presuntamente causarles heridas de gravedad con un arma cortopunzante a su abuela de 70 años en medio de una riña. El joven que fue enviado a la cárcel fue sacado de su vivienda ubicada en la calle 1B, número 900 de la localidad mencionada, por miembro de la Estación de Policía Nacional de San Diego, debido a que la comunidad lo quería agredir por el suceso donde resultó gravemente herida la abuela de este. Trasladó al adulto mayor al hospital local El Socorro, de donde los galenos decidieron trasladarla por la gravedad de las lesiones recibidas en el dorso lumbar posterior izquierdo y una herida abierta de bordes irregulares de 5 por 5 centímetros con edema, tumefacción y sangrado activo rutilante al hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Beidupar. En las últimas horas y en labores propias del servicio policía y en cumplimiento de las medidas sanitarias ordenadas a nivel nacional, logran la detención de una persona a la cual se encontraba prófuga de la justicia. Es así como mediante información por parte de la ciudadanía y con el apoyo de la seccional de investigación criminal, los cuales llegan hasta la carrera 4F del barrio Candelaria Sur, lugar donde se le solicitan antecedentes al señor José Brito López de 26 años, quien debería estar cumpliendo con la medida de prisión domiciliaria sindicado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. Ante esta situación y por estar incumpliendo la medida de aislamiento y la de la cárcel, se le hacen conocer sus derechos como capturado y posteriormente es conducido hasta la Fiscalía Número 14, seccional URI en turno, para que responda por el delito de fuga de presos, situación jurídica de detención en centro carcelario. La empresa temporal Manpower suspendió la contratación de más de 100 empleados debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país por el COVID-19. Más de 400 trabajadores que han sido despedidos de manera masiva, una masacre laboral por la empresa Manpower. Manpower, ¿quién es? Una intermediaria, una empresa que maneja la tercerización entre el empleado y la empresa Prodeco. Prodeco, para quien labora Manpower, aseguró mediante un comunicado que rechaza esta decisión, sin embargo indicó que la multinacional vela por los derechos de sus trabajadores contratados a término indefinido, quienes se encuentran devengando a pesar que algunas actividades han cesado. Sacan un comunicado donde dicen a los trabajadores que les van a mantener su sueldo básico y el día 24 le mandan una carta donde les están cancelando el contrato, que porque Prodeco les canceló el contrato. El senador Didier Lobo le notificó al Ministerio de Trabajo y de la Protección esta situación que perjudica decenas de hogares, debido a que la gran mayoría son padres de cabeza de familia. La irresponsabilidad de estas bolsas de empleo y de estas empresas que solo piensan llenarse sus bolsillos de plata, pero que no en tiempo de crisis generan estas acciones solidarias de sostener a sus trabajadores, mientras que podamos salir todos juntos de la mano unidos, salir de esta crisis que hoy vive el país. Entonces rechazamos la forma grotesca, la forma como la empresa Manpower ha venido actuando en contra de sus trabajadores. No lo vamos a permitir, ya pasamos una carta al Ministerio de Trabajo y vamos a alzar la voz a través de las sesiones virtuales que vamos a tener en esta semana en el Congreso. Habitantes de la Vereda del Cielo hacen un llamado al alcalde Melo Castro para que sean tenido en cuenta en la repartición de ayudas humanitarias y mercados. Señor, de la Vereda del Cielo, señor Melo Castro, por favor, una ayuda, tenemos hambre, nuestros maridos están parados, pararon esto, necesitamos, tenemos niños pequeños, ¿qué es lo que pasa? Que los tienen olvidados. ¿Cuál es lo que estamos haciendo para ver si siempre vienen a ayudarlos? Eso es lo que tenemos que hacer. Busquen, busquen leña. Necesitamos una ayuda, señor alcalde, presidente, todos, estamos aquí en la Vereda del Cielo, nuestros maridos están sin trabajo, los ladrillos están ahí detenidos, nadie ha venido aquí a ayudarlos. Queremos ayuda para nuestros niños que están llorando la hambre. Por favor, Melo Castro, escúchenos. A Melo Castro, escúchalo en la Vereda del Cielo, que cuando querías venías acá y ahora te has olvidado. El acordeonero y versiador Iván Zuleta pidió a los demás artistas de la música vellenata cambiar la frase Quédate en Casa por Ahí Van Unos Mercados. Veo muchos mensajes del quédate en casa, por ejemplo, quédate en casa, que te quedes en casa, quédate en casa por tu salud, quédate en casa, entiende, por tu bien, quédate en casa. Ya la gente ha venido entendiendo. ¿Qué tal si cambiamos el mensaje y decimos, ahí van unos mercados, ahí mando unos bonos para la gente. ¿Dónde puedo ayudar a los más vulnerables para que reciban ayuda? De lo que Dios me ha dado, ahí envío unas batas, unos tapabocas para los héroes de la salud que arriesgan su vida. Por ejemplo, cosas así. Los mensajes bonitos ayudan, pero también preguntémosle a la población vulnerable si ya comieron, si sus hijos ya comieron, porque esto no es momento para vanidades, esto no es momento para donar ténis ni para donar ropa, yo pienso que sí se puede hacer. Pero lo más importante es donar cosas que les sirvan en realidad a esos gremios, que si se me escapa alguno, me perdonen, los vendedores informales, las madres cabeza de hogar, los mototaxistas, los taxistas, los que elaboran en el campo, los protagonistas de esa cadena alimenticia que llega fresca a nuestra casa, los que atienden los supermercados, los celadores, los que trabajan en el sector del aseo para que nuestra ciudad esté limpia, aseada, y eso también forma parte de la salud. Grandes empresas, grandes artistas, grandes figuras del mundo. Yo pienso que no es tiempo para pedir ayuda, es tiempo para dar, para compartir. Dios, a Dios le agrada el labor alegre. Ahorita veía a mi querido amigo, el doctor Lidio García, a quien admiro tanto, presidente del Senado, decir que iba a hablar con el presidente Duques para pedir unos subsidios a los músicos de Colombia, y a la gente que vive de la cultura. Todo eso está muy bien. Doctor Lidio García, mi querido amigo, muchas gracias. Pero tengamos cuidado con lo siguiente. No vayamos a sembrar donde ya hay frutos. Nosotros los artistas principales venimos de décadas, de una época de productividad ininterrumpida, comenzando por ahí. Hay músicos que de pronto no ganan tanto como los titulares, pero que venían tocando todos los fines de semana y recibiendo una bonificación muy buena. Les propongo que comencemos por lo primero. Ejemplo, los músicos de las 72 en Barranquilla, que eso sí, se acuestan a veces a las 2, 3 de la mañana y se van sin un peso para la casa cuando la gente está en la calle. ¿Qué tal ahora que no hay gente? Los de la playa en Bogotá, los de todo Colombia y los de todos los rincones del país. Gente humilde, los milenarios por eso no tienen nada que ver. Gente que en realidad es pobre y vulnerable, que muchas veces, aún teniendo la oportunidad de salir a la calle, no devengaban el pan de cada viejo. Que sea ellos primordialmente, doctor Lidio García, a quienes llegue esa ayuda. Vamos a comenzar por lo primero. Y de corazón, gracias en nombre de la música vallenata y de la cultura en general por esta ayuda. Pero hay prioridades, hay prioridades. Comencemos por los que en realidad necesitan. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Registramos con profunda preocupación como inescrupulosos delincuentes para los que no se han hecho. Aprovechando este periodo de contingencia y necesidad de nuestras víctimas, han estado comunicándose para pedirles dinero a cambio del trámite de la ayuda humanitaria y o de su indemnización. Les queremos reiterar que la unidad para las víctimas se comunica con ustedes a través de canales oficiales, que jamás lo hacemos a través de Messenger o WhatsApp. Segundo, que nuestros funcionarios jamás, jamás piden dinero a cambio para poder hacer el trámite de sus solicitudes y requerimientos. Y tercero, la necesidad de que ustedes denuncien a estas personas que quieren aprovechar este momento para poder hacer daño. Aquí tenemos ejemplos de lo que ha venido sucediendo por lo que pedimos de ustedes. Denuncie. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos La Paz La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07, Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos, ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. ¡Atención, mucha atención! Les voy a ser muy sinceros. La canción que es por dinero, no es canción del corazón, si es fría la motivación, será una canción sin fuego, si es fría la motivación, será una canción sin fuego, ni cinco cobre el turpía, nada cobre el ruiseñor. Todo el tiempo yo siempre anhelé que se diera un proceso como este, o sea, un proceso de paz, que no, que se acabara el enfrentamiento, que ya, porque no era posible que, que todo el tiempo íbamos a estar en Colombia, o estar en Colombia en enfrentamiento, matándose uno mismo, uno mismo como, como seres humanos, o como hermanos que somos, matándose uno mismo, uno mismo echándose balas, y, o sea, para mí no era lo correcto. En mi lucha armada, estando en la FARC, la vida mía fue, o sea, me gustó mucho dedicarme a la cuestión del estudio, aprender mucho de estudio, o sea, de leer y aprender sobre la cuestión política, me interesaba mucho, o sea, aprender y hablarle a los demás, lo demás sobre ese, sobre la, sobre el objetivo, sobre la causa, la lucha, por qué era la lucha. Me dediqué más que todo a eso, siempre me perfilaba más, o sea, en ese campo. Pues yo ingresé por ahí en los tiempos, cuando, el tiempo del 2000, donde estaba el auge del paramilitarismo, y estaba en un sitio, donde, pues, ya habían, hasta allá, hasta allá han ido varios, hasta como tres masacres, y yo estaba ahí, y yo sabía que en cualquier rato, entonces, o sea, yo iba ahí, o sea, caía, porque, eso como lo iban haciendo, era de forma masiva, no, de forma, sea, el que encontraran por el medio, lo iban matando, entonces, entonces, bueno, esa decisión, tomé la decisión, por ese lado, pero ya yo, era consciente de que, de que, bueno, en la guerrilla, pues, uno iba a luchar, por unos, por unas causas, que están ahí, que, unas causas, por unos motivos, entonces, ya, y más, por esa presión, del paramilitarismo, pues, uno, no veía otra salida, y no era, y entonces, ese es el motivo, y, y, y estando, bueno, ya pasa el tiempo, pasan los años, uno ahí, en la guerrilla, ya uno, ya uno coge la guerrilla, como algo, su gente, sus compañeros, como una familia de uno, la familia de uno, que está uno pendiente, se enfermó, el que se enfermaba, y uno, pues, estaba ahí pendiente, que tiene, vamos a, vamos a brindarle, vamos a darle una pastilla, algo, porque, porque ya es como, un hermano de una familia, como un hermano de uno, de verdaderamente, un hermano de lucha, canta como un pajarito, ese sí canta bonito, porque canta sin cobrar, qué hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos, si la gente fuera igual. A mí me gustan mucho las aves, y verlas más que todo así, así libre, me gusta el canto de las aves también, y mirar de pronto, bueno, hace una diferencia de pronto, en nuestro país, o aquí en nuestro territorio, pues, hay una cantidad de aves, y entonces, eso es lo que uno se siente orgulloso, ¿no?, de tener esa cantidad de aves, que uno las pueda mirar, de que, o sea, no me gusta de pronto tenerla, o sea, cautiva, no es bueno, porque como digo, aquí hay muchas aves, y uno las puede mirar, y o sea, y observarlas, aquí mismo ellas están, o donde sea, uno puede ir a cualquier parte, y uno las ve, porque para mí, o sea, no es bueno, las aves, o sea, la libertad es muy bonita, y una ave encerrada, o sea, me parece que es como, algo, como una injusticia, tener un ave ahí, que huela ahí, no sé, 20 centímetros ahí, metida entre una jaula, o puede ser, medio metro, un metro, en una jaula de un metro, ¿no?, o sea, no tiene la libertad, como deben tener las aves, porque es como si, como si uno estuviera preso, ¿no?, entonces, lo más normal en la vida, es que todos los seres vivos, tengamos la libertad, y igual las aves, que puedan comer, del fruto que ellas quieran, que hermoso el mundo animal, porque no hay pobres ni ricos, toditos son igualitos, si la gente, fuera igual, igual, sino igual, que hermoso el mundo animal, la libertad, cuando no hay pobres ni ricos, , go54. Vamos a ver. ¡Gracias!